Auspician este programa. En defensa de la escuela pública. En contra de la impunidad. Aten. Aten. Bienvenidos a Otro Cartago. En estas emisiones de finales de año. Hoy queríamos empezar nuestro programa con un agradecimiento muy especial. Hay que agradecerle a los amigos de la COCAPRE, la Comisión Carlos Presente, que nosotros también estamos presentes todos los días con el pedido de justicia, la lucha continental contra la impunidad, en este caso por el juicio Fuentealba II, para sentar a los responsables políticos de la masacre de Arroyito. Y en estos días se produjo la presentación del libro del diario El Juicio, que se llama Jaque a la impunidad. ¿Estás viendo alguna de las imágenes? Fuimos invitados a participar, todo el equipo de Cartago nos puso muy contentos, y sobre todo también sabernos al lado de los que luchan. Que es el objetivo final de nuestro programa, estar al lado de los que luchan. En este caso, estar al lado de Sandra Rodríguez, al lado de los compañeros de Aten, al lado de Eduardo Rosenbach, al lado de Ricardo Mendaña, del fiscal Cañón, del abogado Palmiri, toda la gente que está inclusive desanándonos en este camino, en la lucha contra la impunidad. Así que estuvimos presentes en la presentación, ahí en el museo de ese libro, y ya obviamente trabajando, como todos sabemos, por el juicio Fuentealba II. impulsar que finalmente esta causa se ponga en vereda. Hoy te vamos a presentar, cambiando ya de tema y metiéndonos en nuestro programa, una extensa charla, por lo menos alguna parte, que tuvimos con el embajador de Palestina. ¿Cómo empieza el conflicto? ¿Cómo meternos en este tema tan impactante de actualidad internacional? Bueno, el tema palestino realmente ha tomado varias etapas de proceso. Comenzó desde la creación de la OLB, la Organización de la Revolución de Palestina, para reivindicar los derechos inalienables del pueblo palestino. Esos derechos que fueron arrebatados del pueblo palestino, donde en 1947 las Naciones Unidas emitirían una resolución número 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para partir Palestina en dos estados, un estado judío y un estado palestino. Realmente fue esta resolución injusta, porque el pueblo palestino no fue consultado. No fue consultado de partir su tierra, y entonces las Naciones Unidas no tienen ningún derecho de discutir el destino de un pueblo sin consultarlo. A raíz de este, fue injusta resolución donde dieron a los inmigrantes europeos de la región judía el 56% de los territorios y el 44% casi de los territorios a los palestinos, que son la mayoría y dueños de la tierra. A través de expulsiones, masacres, limpieza étnica, destrucción de casas, asedio medieval por hambre, prisión, tortura, muros, bombardeos, Israel prolonga voluptuosamente un genocidio homeopático al que ha sucumbido la autoridad jurídica y moral de Naciones Unidas. Esta resolución fue aprobada por presiones de Estados Unidos a muchos países de Latinoamérica para ganar el voto. En el final ganaron con un solo voto al favor de que sea partida palestina en los estados. A raíz de este ya comienza el drama, comienza el drama del pueblo palestino y la resistencia palestina ha sido una resistencia no bien organizada. El pueblo palestino viene arrastrando desde los gobiernos del imperio otomano después del mandato británico y hasta que ocurre esta tragedia, este drama. Israel en el año 48 proclama el estado de Israel en el año 48 y después la salida de los ingleses. Inmediatamente algunos países árabes entrarán en una guerra pero era un ejército, ejércitos árabes que tampoco no eran bien organizados y ahí Palestina perderá no solamente el 44% de sus territorios sino el 78%. Nos vamos a nuestro primer corte Quedate hoy que en Cartago Meteoro va a entrevistar a Demente la banda de Ariel Jiménez el que fuera fundador de Animal con nosotros al final del programa. Una pausa y ya seguimos con más Cartago. La clase obrera no tiene frontera Escape en Fácil Bar El 30 de octubre Apertura de las puertas, 18 horas Entrada general, 30 mangos Escape en Fácil Bar Y acordate, la seguridad la hacemos entre todos. Mil días de gestión, mil motivos para celebrar Municipalidad de Neuquén Construyendo una ciudad para todos Los dos Los dos Los dos Los dos Los dos